Soy Daniel Barone. Lo que me entusiasma de Tiempos Compulsivos es, en principio, volver a trabajar con Javier Dolte, el tema de la autoría en la televisión. Cuando se renueva, a mí me genera mucha intriga. El hecho de que un dramaturgo como Dolte esté en el medio televisivo me parece que de alguna manera siempre nos sorprende, precisamente por la forma de construcción. Después, la posibilidad de trabajar con un elenco coral de esa categoría con muchos actores del teatro independiente, muchos actores de cine. La mezcla en estilos me tentó y de hecho estoy muy feliz. Y después reencontrarme con Zapino, Adriana Slemen, sobre todo un equipo que durante años, un equipo técnico que se fortalece, por lo menos en la búsqueda estética. Ya es bastante más fácil lograr un programa de televisión. Bueno, la televisión en mi vida significa búsqueda, significa renovación, significa un oficio. El cine también lo es, porque de hecho hice algunas películas, pero en general mi encuentro con el cine siempre fue mucho más complejo. La televisión llegó a una edad a una edad mía que o seguía trabajando en televisión o trabajaba en cine con lo que eso implica, o implicaba en el momento en que yo tuve que elegir. Yo siempre digo que mi libro artística la puedo plasmar en mi trabajo y eso realmente con la continuidad que lo estoy haciendo me parece que es lo que a mí me atrae de la televisión. Me costaría adaptarme a filmar una película cada tres años, cada cuatro, digo, en el medio me produciría mucha angustia. Yo en un momento hice un programa como Mujeres Asesinas que tenía un formato de 45 minutos con una unidad narrativa que de alguna manera emparentaba la construcción de un largometraje, sin cortes en el medio, o sea que tampoco tenías que construir narrativamente un gancho para que después de la publicidad vuelvan a verlo, o sea, eso en ese sentido. En un momento donde yo todavía había películas que se filmaban con la 535, con la 435, digamos que empezaba realmente el cine a aprovechar la era digital, comenzaba, entonces eso era la distancia. Ahora técnicamente estamos como bastante unidos en la utilización, de hecho hay muchos programas de televisión que se filman con la red y muchas películas se filman con la red y bueno, y el cine hoy es digital, y la televisión también lo es. Sería hipócrita en pensar, en no decir que de todas maneras el trabajo nuestro con la imagen, el trabajo nuestro con un guión, el trabajo nuestro con actores, digo, los mismos elementos no pueden hacer tanta distancia, no en este momento para mí. Con respecto a los actores que trabajé, por suerte en general tuve revancha, siempre, digo, ya empecé a crecer bastante en edad, empecé a tener una carrera ya 17, 18 años de dirigir, entonces me vuelvo a reencontrar con actores que me satisface muchísimo y hay pocos actores con los que no trabajé, como Darío Grandinetti, Mirta Busnelli, siempre son los actores que decimos algún día vamos a trabajar juntos y volver a trabajar con muchos, la verdad volvería a trabajar con, bueno, con Julio Chávez, con Marrale, con Alfredo Alcón, volvería a trabajar con ellos, que siempre fue un placer, con Alfredo Casera, tuvimos, si bien trabajamos muchas veces juntos, también lo volvería a hacer. En el momento de hacer Epitafios me acerqué mucho al cine oriental, que me gustó muchísimo, pero me atrae mucho los policiales orientales, después soy bastante fanático de directores como Iñárritu y expresivamente esos directores mexicanos y después realmente veo todo tipo de cine, pero en general depende del proyecto que esté trabajando, me voy vinculando con alguna expresión cinematográfica, voy como sumando directores y expresiones y las voy llevando conmigo hacia adelante. Sí, bueno, tengo un proyecto, un proyecto personal para filmar una película que se llama Insepultos, con Julio Chávez como protagonista y la verdad que estoy muy entusiasmado de volver al cine y con un proyecto personal, que estamos en eso, terminando el guión y empezando a producirla, Insepultos, próximamente en las mejores salas. No, 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 no.